El equipo de Euskaltela y Euskadi ha celebrado esta mañana un acto en el Museo Guggenheim en el que ha anunciado los siete corredores que van a disputar la Izzulia la semana que viene. Serán Miquel Vizcarra, Joan Bou, Carlos Canal, Asier Echeverría, Unai Iribar, Chomil Juaristi y Gotso Martín. Esos son los elegidos por Jorge Azanza. Los siete vecinos están preparados para afrontar la carrera más ilusionante de la temporada. Sí, todos ya van teniendo una madurez deportiva, pero siguen siendo jóvenes. Algunos ya están llegando a su punto álgido, están capacitados para hacer cosas bonitas y ojalá podamos verles en casa hacer algo bonito. Un equipo compensado que incluye jóvenes y veteranos, escaladores y sprinters dispuestos a dejarse ver en una carrera que conocen bien y que tiene días señalados. Yo creo que la más bonita por recorrido para mí es la última, pero al final va a ser para los hombres de la general, donde se va a decidir todo y aparte de esa es verdad que la del quinto día la conozco muy bien, es al lado de casa, es por las carreteras por las que entreno. A Joan Bau y Miquel Vizcarra, escaladores, se les espera cuando se empine la carretera. Gochon Martín y el gallego Carlos Canal tratarán de meterse entre los mejores en las dos primeras etapas, en principio reservadas para los sprints del pelotón. El objetivo que se han marcado es pelear en cada etapa y lucir el maillot de Euskaltel, ese maillot naranja tan reconocible y querido por los aficionados. El próximo día 3 arrancará la Itzulia en Gasteiz. Serán seis etapas en las que los corredores de Euskaltel y Euskadi volverán a competir entre los mejores.